Bueno, a dos años del crimen, sabemos quiénes fueron, sabemos de qué parte viene el disparo, pero aún no empieza ninguna investigación. El crimen aún está impune. Aún seguimos pidiendo justicia. A dos años del crimen, donde murió en mi brazo mi hijo, de tan solo 14 meses, productor de un disparo vortiguista, demandamos la justicia y demandamos que el gobierno sea responsable por los crímenes cometidos desde abril del 2018 hasta la fecha. Bueno, pues ese día sucedió lo inesperado. Comenzaba mi mañana con preparativos con mi hijo para celebrar el primer día y el padre con él. Lastimosamente, sin saber que en el transcurso del trayecto de mi hogar a la casa de mis padres, donde él se quedaba, estaban esperando hordas vortiguistas para disparar contra un niño inocente. Sabemos que la orden fue de arriba. En el plan empezábamos con todo y contra todos los opositores. Esto no debería quedar impune porque es un crimen de lesa humanidad contra un tierno. Y esperamos y demandamos la justicia contra esos sanguinarios paramilitares que osaron disparar contra un tierno que recién había nacido. Solo eran 14 meses. No puedo creer posible que no sean tan humanos para no ver que era un tierno. Y aún a la fecha me duele. Hoy casualmente estoy entrando al cementerio, cosa que hoy debería estar celebrando con mi hijo.